La canción de Pis que vamos a interpretar es de un... es música iraquí, de Irak, y el autor, en un principio, pues tú escuchas la canción y te suena como que Barcelona es, que es una canción tradicional, que no dice nada, ¿no? La letra, de hecho, dice, Fokinahal, encima de una palmera, está mi querido. Entonces es como todas las canciones, por colórica, ¿no? Pero, se resulta que este hombre está escondiendo un mensaje espiritual. Así, en esta parte, os toca a vosotros la clase de árabe, la primera clase de árabe. Fok significa, ¿qué significa Fok? Arriba, arriba. Fokinahal. Fokinahal. Him es un amigo. Fokinahal. Está, exactamente, está el hombre diciendo que estamos bien protegidos. Por arriba hay un ser etéreo, un sustentador que nos cuida, ¿no? Así que Marmood va a cantar la canción Fokinahal. Luz, la nuestra canción Fokinahal. Luz, la nuestra canción Fokinahal. Mawla 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 ¡Vamos! 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos